Por iniciativa de la Asamblea Mundial de la Salud, desde el 2010, el 28 de julio, es conocido como el Día Mundial contra la Hepatitis, enfermedad inflamatoria que causa más de 1.3 millones de muertes en el mundo. La hepatitis afecta principalmente al hígado. Puede ser causada principalmente por virus, bacterias, intoxicación o por transmisión sexual. Existen vacunas para prevenir los tipos más comunes, como la A y la B, pero aún no hay para los demás tipos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, y los Ministerios de Salud de los países iberoamericanos buscan erradicar al menos las hepatitis víricas, porque solo una de cada 10 personas que sufren una hepatitis vírica sabe que está infectada y tiene accesos a tratamientos. Es importante mencionar algunos de los mitos más comunes sobre la hepatitis, de acuerdo con el ABC de las hepatitis virales del Ministerio de Salud de Argentina. Las hepatitis virales se dividen en benignas o graves. En su etapa aguda, todas las hepatitis virales pueden producir cuadros médicos graves, aunque no es lo más frecuente. La vacuna protege contra toda la hepatitis. Como ya se mencionó, solo existen vacunas para la hepatitis A y B, incluidas en los programas públicos de vacunación. Solo el consumo excesivo de alcohol produce cirrosis hepática. La cirrosis puede ser ocasionada también por medicamentos y diversas enfermedades del hígado, entre ellas las hepatitis virales. Para mayor información sobre los síntomas de cada tipo de esta enfermedad, puedes consultar el portal en www.codagic.org. Con imágenes del equipo de Ingenia TV, informo para Intersecciones, Alexandra Ramírez.